Bueno, con Claudia Marini, directora de la Escuela Nº 105, Patria Libre. El tema de comedores escolares con el paro que se ha organizado por parte de AT y UPCN, ¿cómo es la situación en este momento y en el día de hoy? Bueno, en el día de hoy, hoy no tenemos servicio de comedor, yo consulté a supervisión y bueno, suspendimos el servicio. Hoy no hay ni copa de leche ni comedor escolar. ¿Todas las mujeres, las personas que están trabajando en comedores están adridas al paro? Todas las personas que trabajan en el sector cocina están aderidas al paro. Todo el personal está aderido al paro. ¿Cuántos chicos tienen habitualmente en el comedor? ¿Sobre qué universo tiene la escuela? Bueno, nosotros tenemos jornada extendida, los chicos que vienen a acompañamiento al estudio de inglés comen todos los días acá. Ahí tenemos aproximadamente 35 o 40 chicos, aparte del comedor de todos los días, que ahí tenemos 80 más. O sea que en total tenemos 100, depende el día de sexto, porque como no todos los días sexto queda, hay aproximadamente entre 125 y 130 chicos que comen todos los días. ¿Y la cantidad de chicos que tiene toda la escuela? 549. 500, o sea que más o menos un 25% asiste al comedor. Más o menos, más o menos. Si bien siempre decimos que nuestro comedor es un comedor que los papás lo mandan más bien por una organización familiar, por los tiempos y demás, pero de igual manera el servicio está. Y la copa de leche tenemos aproximadamente 300 chicos que toman la leche de los 500. O sea, las dos cosas hoy no se dieron. ¿Y tenés turno mañana, turno tarde? ¿Cómo está dividido? Exacto, tenemos todo el segundo ciclo turno mañana y todo el primer ciclo turno tarde. O sea que tenés almuerzo, desayuno, almuerzo y merienda. Exactamente. Por eso hay aproximadamente cerca de 190 chicos que toman la leche a la mañana y unos 110 que toman a la tarde. ¿Hay algún tipo de problemas de tipo social, sociofamiliares, que se note que para el chico y para la familia hay una diferencia, poder estar en el comedor o no poder estar? Vuelvo a repetirles, es muy mínimo el número de chicos que tenemos en esta situación, pero de igual manera tenemos preparados siempre algunas cosas acá en dirección, turrones, alguna cuestión para darle a los chicos que necesiten como merienda. y tenemos fruta en el comedor o algo como para prepararle rápido si vienen chicos hoy, por ejemplo, que nos enteraron. No vamos a cocinar para todos, pero sí podemos cubrir la necesidad de esos chicos. Bueno, muchas gracias. No, por favor, hasta luego.